A votar. François Hollande ha madrugado más que Nicolas Sarkozy. Los dos ya han votado. Son los favoritos para pasar a la segunda vuelta. A lo largo de la mañana han depositado su voto Marine Le Pen del Frente Nacional y el candidato del Frente de Izquierda Jean-Luc Mélenchon. El centrista François Bayrou ha sido el candidato más madrugador. Llegaba a las 9 menos cuarto de la mañana. Los otros candidatos han votado en sus respectivos colegios electorales como la ecologista franco-noruega Eva Jolie, Nicolas Dupont-Enian, soberanista, o Félix Putu, trotskista. A mediodía la participación ha sido más baja que hace cinco años. Los electores de los territorios de ultramar ya han votado. Se estima que allí la participación ha sido de más del 60%. Y una vez más la gran incógnita es la abstención. La segunda ronda está prevista para el día 6 de mayo. La campaña arranca el próximo viernes.